¿Qué es lo que se aprende desde la humillación del desconocimiento del esfuerzo realizado? Se aprende a partir de la confianza, del reconocimiento de un docente hacia su alumno, del estímulo y de la posibilidad de seguir alentando a los chicos para que pongan más tiempo, más esfuerzo y puedan aprender lo que les ha dado dificultad. Ya tenemos muchos países que han eliminado, por ejemplo, la repitencia directamente con normativas o con cuestiones a lo mejor más sencillas. En la Argentina casi todas las provincias vienen haciendo intentos de modificar la escuela secundaria. Nosotros estamos teniendo un programa propio para hacerlo, que es nuestra escuela de avance continuo. En eso sí creemos que estamos de alguna manera a la vanguardia con la propuesta que estamos teniendo. Y que ha llevado mucho esfuerzo en la planificación, en la asignación de recursos, porque esto es con más recursos humanos y materiales. Y además con una propuesta también de alertas temprano para estar mirando los trayectos de los chicos que hoy les vamos a presentar a todos los directores de escuela. Un sistema informático que les va a permitir ir monitoreando el avance de todos los chicos. Y bueno, esta gran consideración de que estamos a 40 años de la recuperación de la democracia, esta también es una acción de democratización del sistema educativo. Un alumno que tiene que rendir materias previas hoy, a veces las rinde en segundo, en tercero, en cuarto año, las arrastra toda la secundaria. Nosotros vamos a tratar de evitar eso, de que el aprendizaje se resuelva antes para que puedan estar en mejores condiciones de la cursada en los años subsiguientes. Para ser beneficiario del avance continuo hay que estar en la escuela. Hay que ir a la escuela. Porque esto implica más tiempo en la escuela. Curso el año superior, tengo las materias aprobadas que tengo, pero las que me faltan, las tengo que ir cursando en un tiempo extra. Solo que el esfuerzo no lo hace solo el alumno, que también lo hace la escuela, el Ministerio de Educación poniendo más recursos, un nuevo rol en la escuela secundaria, que es el acompañante de trayectorias escolares, que van a tener de alguna manera también la posibilidad de brindarle espacios, de tener con quién estudiar lo que falta estudiar para poder ir aprendiendo y aprobando. Por eso digo, hasta 145 escuelas han elegido ser parte de esta propuesta y vamos a estar también asistiéndolos en las necesidades que vayan teniendo, porque hasta ahora hemos ido haciendo reparaciones menores de las cuestiones de todos los días, pero también hemos planificado ampliaciones. Y en este caso, si hacen falta ampliaciones, también las vamos a tener en cuenta. No es obligatoria para las otras escuelas que decidieron en este año seguir con el sistema anterior, pero en algún momento, si algunas otras, viendo el desarrollo y el despliegue que tienen las escuelas de avance continuo, desean y manifiestan ser parte, bueno, nuestra expectativa es que algún día todas nuestras escuelas puedan ser beneficiadas por esta propuesta de avance continuo. Lo que sí puedo decir es que cuando nosotros convocamos a una muestra de escuelas que se decidieran por este formato, de algún modo, la sorpresa fue que hoy tenemos aquí, en este mismo lugar, un 20% de nuestras escuelas ya eligiendo ser parte de esto. Y quiero decirle que hay escuelas en lista de espera que no alcanzaron a manifestarse a tiempo para que pudiéramos programar todo, porque estoy insistiendo, estas escuelas ya recibieron en estos días las horas cátedras que implica el crecimiento en esos espacios de tutoría que hay que tener asegurado para todos los chicos.